Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vayas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueven sin mirar tus ojos Y mi cariño con la broma te vuelve a despedirar Ya ganaste por tu cuenta las paradas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra para enterar Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irla a buscar Ya ganaste por tu cuenta las paradas ¡Cantando las paradas!